Lo demás es público, porque probablemente paga su casa, en este caso es evidente, porque además el vicepresidente del gobierno con dinero público viaja en un vehículo público, come por cuenta del contribuyente y otras cosas. Eso, digamos, lo que decía Beth Bradley, ¿no? Es decir, aquí no hay más privado que la alcoba. Y la alcoba quiere decir la alcoba. Lo segundo, yo creo que lo más grave de todo, de esto, es lo del fiscal. Porque lo del macho alfa, cualquiera que haya coincidido, tú has coincidido, yo coincidido, en platos de televisión cuando no era nadie, pues es que es verde y con asas. Si es que se ve, es algo que va con el ADN de cada uno. Es freudiano, o sea, es meridiano, es descriptible. Es sujeto de verbo y predicado, y además piramidal, según Ben Bradley, también. Yo creo que lo grave aquí es lo del fiscal, un fiscal anticorrupción, corrupto. Y además el hijo de Estampa Brown. Acojonante. Pero dejemos claro que es la abogada, ¿eh? Lo tercero. Lo tercero.